Ok, estoy seguro que muchos de ustedes ya contrataron Disney Plus Y seguramente muchos de ustedes están consternados por no tener todo el contenido disponible Así es, el que está disponible en Estados Unidos o en algunas otras partes del mundo Pero en este video les voy a enseñar a cómo desbloquear todo este contenido Básicamente acceder al contenido disponible de Disney Plus de cualquier otra región Y si quieres descubrir cómo hacerlo, continúa en este canal Muy bien, lo primero que necesitan es una suscripción vigente de Disney Plus Ya sea la anual o la mensual, cualquiera les va a funcionar para poder contar con el servicio Y tampoco importará de qué país provengan Pueden venir de Singapur, pueden venir de Argentina, de México, de cualquier país Y les va a funcionar sin inconvenientes El segundo paso es descargarnos una VPN Si ustedes ya tienen una contratada, pueden utilizarla En su defecto, si no cuentan con una ya contratada previamente Pueden optar por alguna de las que les dejo en la descripción de este video Muchas de ellas son totalmente gratuitas Sin embargo, si ustedes quieren adquirir una para tener una mayor calidad Inclusive algunas les ofrecen la suficiente velocidad para reproducir el contenido en 4K Y también poder ejecutarlo y utilizarlo en las diferentes plataformas Esto incluye 4TV Sticks, Roku, Smart TVs, Android, iOS y también en la misma página web Así que ustedes contraten el que más les convenga Yo en la descripción del video les dejo las que he utilizado Y las que les recomiendo porque sé que funcionan con Disney Plus Ahora bien, una vez ya descargada y activada la VPN en su dispositivo Independientemente de que sea en una computadora o en un teléfono Simplemente tendrán que activarla a la región de Estados Unidos Que es un poquito extraño Tienen el mismo costo o inclusive alguno menor que en otros países Y cuentan con más contenido Pero bueno, así es como funciona Ahora bien, ya activada la VPN con la región de Estados Unidos Nos dirigiríamos a Disney Plus Ya sea en su aplicación, dentro de sus teléfonos móviles O en la página web Y únicamente ustedes tendrán que cerrar su sesión En el caso de que la tengan abierta Y volverla a iniciar No importa de qué país provengan La podrán iniciar sin inconvenientes Y una vez que ya la abran Tendrán disponible todo el contenido de Disney Plus Para que lo puedan utilizar sin inconvenientes Y sí, tienen un montón de capítulos Incluyendo los Simpsons completos Para que los puedan disfrutar sin inconvenientes Asimismo y como muchos de ustedes sabrán Estados Unidos goza de un catálogo más extenso Y de algunos estrenos especiales únicamente para ellos Lo mejor de todo es que a pesar de eso Lo podrán disfrutar en español Todo ese contenido que está bloqueado entre comillas Pues está disponible en español Así que si ellos lo hicieran Sí nos lo podrían poner en nuestras regiones Pero bueno, en base a diferentes políticas Es que está bloqueado Así que la única alternativa que tenemos Es utilizar nuestra misma suscripción Y ponernos en una VPN Que nos ponga como localización Estados Unidos Y de esta forma desbloquear todo el contenido Para disfrutar al máximo de Disney Plus Pero bueno, esto fue todo por el video Y espero que les haya gustado No olviden suscribirse, activar las notificaciones Y por favor regalarnos un like Yo soy Eric Montaño Esto es Tengo TV Y nos vemos en el próximo video Con más información que seguramente les será De muchísima utilidad Nos vemos Hasta la próxima